Los 5 mejores almohadillas auriculares del mercado Recientemente compré las almohadillas Volatee, para mis auriculares Bose Kit Comfort 35, y la verdad estoy muy contento con mi compra. Están fabricadas con espuma viscoelástica de alta densidad y cuero proteico, lo que las hace muy cómodas para usar durante largas horas sin que me den dolor de oídos o cabeza. Además, el material utilizado también ayuda a reducir el ruido exterior y aumenta la calidad del sonido. Son fáciles de poner y quitar y se ajustan perfectamente a mis auriculares. Definitivamente recomendaría las almohadillas Volatee para cualquiera que tenga unos auriculares Bose. Hace poco compré las Geekria 2 Perse Elásticas Auriculares Tapas, y debo decir que estoy encantado con ellas. Son perfectas para utilizar con mis audífonos, y se amoldan perfectamente a ellos. Además, son muy fáciles de colocar y retirar, por lo que puedo limpiarlas con facilidad. Me gusta mucho la calidad de estas fundas, y recomiendo su compra a cualquier persona que quiera tener unos audífonos bien protegidos. Son geniales. He estado utilizando el producto Bingler Reemplazo de Espuma Almohadillas para la Oreja Cojín para Bose Quiet Comfort 15QC15QC25QC35AE2AE2 y AE2W A round auriculares durante algunas semanas y estoy muy satisfecha con su calidad. La espuma es muy suave y cómoda, y se amoldan perfectamente a la forma de mis orejas. Además, encajan a la perfección en mis auriculares Bose Quiet Comfort 25, lo que me ha permitido conservarlos por más tiempo. Definitivamente lo recomiendo a cualquiera que necesite reemplazar las almohadillas de sus auriculares. Estas fundas para auriculares son geniales. Las compré para mis auriculares de estudio y son simplemente perfectas. Son súper elásticas, así que se adaptan perfectamente a cualquier tamaño de auriculares desde 4.33 hasta 6.29 pulgadas. Además, son lavables, lo que significa que puedo usarlas varias veces sin preocuparme por la higiene. La calidad de la tela es excelente, y definitivamente prolongará la vida de mis auriculares. Hay dos pares en el paquete, por lo que es un gran valor por el precio. Definitivamente recomiendo estas fundas de almohadillas de auriculares. En mi búsqueda de fundas de almohadillas para auriculares, encontré las tapas elásticas de Geekria, y puedo decir que estoy muy contenta con mi compra. Son fáciles de poner en mis auriculares o verear y se ajustan perfectamente, lo que los hace cómodos de usar durante largos períodos de tiempo. La tela lavable es una gran ventaja, ya que puedo mantener mis auriculares limpios y frescos en todo momento. Además, el paquete viene con dos pares, lo que significa que tengo un repuesto a mano en caso de que necesite reemplazarlos. Definitivamente recomendaría estas tapas de almohadillas a cualquier persona que busque una mejora en la comodidad y limpieza de sus auriculares. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.